Sigo la música Sigo la música Revántate, enciéndete, contigo no me detendré Todo irá a nuestro alrededor Ya sé que no me rendiré, confía en mí, te llevarías el sol Vamos a dar la vuelta al mundo Vamos a dar la vuelta al mundo Solo una mirada basta para hablar Poco para decir, tanto por recordar Ya me verás remontando vuelo, déjate llevar Y en un segundo Vamos a dar la vuelta al mundo Vamos a dar la vuelta al mundo No necesito nada si estás junto a mí Porque tenemos todo para descubrir Toma mi mano y dame fuerzas para seguir Y en un segundo Vamos a dar la vuelta al mundo Vamos a dar la vuelta al mundo Levántate, enciéndete, contigo no me detendré Todo irá a nuestro alrededor Ya sé que no me rendiré, confía en mí, te llevarías el sol Vamos a dar la vuelta al mundo Levántate, enciéndete, contigo no me detendré Todo irá a nuestro alrededor Ya sé que no me rendiré, confía en mí, te llevarías el sol Vamos a dar la vuelta al mundo